Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más información, el general de división retirado, Tomás Ángeles de Aguajare, asistió a la Basílica de Guadalupe para agradecer su libertad. El ex subsecretario de la Defensa Nacional llegó el sábado al Templo Mariano en compañía de sus familiares, donde escuchó misa. Es costumbre, costumbre de la familia. Todas mis hijas a los pocos días de nacidas han venido acá a ser presentadas con la Virgen, mis nietos también. Así es que es una costumbre, una tradición, no de nosotros, del pueblo mexicano, venir a darle gracias a la Virgen después de alguna eventualidad, algún suceso trágico o no trágico.